Quiero agradecer su presencia y junto con eso presentar al querido historiador, doctor Alejandro Bancalari Molina. Él es profesor del Departamento Académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y profesor también en la Universidad del Bio Bio. Él es autor en historia por la Universidad de Pisa y autor de numerosos textos, libros relacionados particularmente con el mundo clásico y el mundo antiguo. Recientemente ha publicado su libro en la editorial universitaria Orbe Romano e Imperio Global, la romanización desde Augusto a Caracá. O sea, un especialista en la materia que hoy día vamos a conversar y que no es otra que el tema de la Biblioteca de Alejandría a la Biblioteca Nacional. Te agradezco, Alejandro, tu presencia aquí y te dejo. Adelante. Los recibimos con una palabra.